Bueno, ella cuando nació, ella no pasó su primer examen de audición que les hacen al nacer, entonces, pues no fue diagnosticada hasta los 11 meses, porque, pues el doctor nos dijo que podía tener líquido o algo, y que muchas de las veces los niños cuando nacen no lo pasan. Pero yo siempre tenía esa duda de lo que nos había dicho el doctor. Yo siempre hacía muchos ruidos o azotaba la puerta cuando ella estaba dormida y ella nunca se despertaba. Entonces, nosotros la llevamos y allá el otorrino nos dijo que él pensaba que estaba muy chiquita para hacerle un examen de audición o para darse cuenta si escuchaba o no. Entonces, dijo, vamos a esperarnos al año, dice. Entonces, después ya a los 11 meses, él nos mandó con un audiólogo y entonces él fue el que la diagnosticó a los 11 meses. La verdad, yo no sabía ni qué hacer porque él nunca, pues nunca me habló de lugares donde podía llevarla o… Es más, antes de que él la diagnosticara, que no escuchaba o lo que tenía que hacer después, él le puso tubos en los oídos y el día que le puso los tubos me dijo que ya no me preocupara, que la niña me podía escuchar y que ya no tenía que gritarle. Entonces, me confundían y no sabía yo ni qué. Pues yo quería que fuera verdad, que fuera cierto, que nada más era la infección y que ya iba a escuchar, pero pues no, no fue así. Así que yo sentía que mi hija era la única niña en el mundo que tenía eso. Bueno, cuando ya él la diagnosticó bien y todo y que ya llenó los papeles para el CCS, el CCS no me mandó una cita con ellos, sino me mandó para el House Seer. Entonces, como yo no tenía, yo no había pasado muy buenas experiencias con ese doctor, yo decidí ir a House Seer. Y en House Seer me hablaron de John Tracy. Y aunque no vine, luego, luego, porque pues no sabía cómo andar aquí ni nada. Después nos movimos aquí a Los Ángeles, del Valle de San Fernando a Los Ángeles, pero no sabía yo andar en Bath, ni sabía, pues cómo llegar aquí. Y este, entonces yo llamé y solo estaba en curso por correspondencia. Después, cuando la niña cumplió dos años, empecé a venir a Casa Modelo. Pues, cuando fuimos, que la diagnosticaron, mi familia de mi esposo iban con nosotros, mi suegra, mi cuñada, entonces ellos se dieron cuenta ese momento, ese día. Y pues, yo pienso que también les dolió mucho. Cuando en mi casa se dieron cuenta, pues, cuando todos nos dimos cuenta, todos lloramos. Y, pues, yo cada que lo decía, lloraba, pues, yo, este, pues, duré días encerrada, ¿no? Estaba llorando, llorando, mi hija, la de 12 años, estaba más chiquita, también lloraba mucho. Decía que, ¿por qué a su hermanita? Este, pues, solo no lo podíamos entender por qué. Fue duro y sigue siendo duro. Es difícil. Cuando yo estaba en México, yo veía Discovery. Entonces, no sé. Un día lo estaba viendo y vi que a un niño sordo le estaban poniendo un implante coquilar. No lo dejé de ver porque me interesó, pero me llené de miedo. Y lloré mucho cuando lo estaba viendo. Y solo pensé, yo no quiero que a mi hija le hagan eso. Porque se me hacía bien cruel. Pero después dije, se lo hicieron. Y fue eso lo que le hicieron. Y, pues, ahora doy gracias a Dios que haga eso porque, también por eso, mi hija también está hablando. Porque trae su implante. Ha sido bien bonito y fue muy bonito escucharla o incluso ver cómo otros niños hablaban. Cuando yo vine aquí, yo dije, pues, un día mi hija también va a hablar. Y aunque con sus audífonos no... Tuvo como 25 palabritas, pero más que palabras eran como sonidos nada más. Pero yo sabía lo que significaban esos soniditos, esas palabritas. Este, pero... Pero sentí algo muy bonito porque, este... Yo pensaba que mi hija nunca iba a hablar porque era sorda. Pero después, este... Que empezó a tener palabritas, me di cuenta que sí. Que sí podía. Y ahora que la veo, pues... Lo que yo me llevo de aquí, o lo que me di cuenta aquí, es... Que un niño sordo puede hablar. Y que nos enseñaron... Este... Como... Nos enseñaron a nosotros los padres cómo hablarle a nuestros hijos. Cómo... Cómo enseñarlos a hablar. También, aquí encontré mucho apoyo porque, pues... Pienso que toda la gente de aquí sabe... Sabe acerca de la pérdida de audición. Y, pues, tienen su grupo de apoyo aquí en la escuela. Y muchos papás que estamos pasando por lo mismo y compartimos nuestras... Nuestras cosas y, este... Y, pues, eso nos da... Nos da ánimo. Nos da ánimo y uno... Este... Los mismos padres... Nos... Nos ayudamos. Compartimos nuestras alegrías. Los logros de los niños. Pienso que... No... No debí de haber dejado pasar tanto tiempo. Que yo debí de... Este... Pues, no sé, de... A lo mejor, de informarme más, o de cambiar de doctor, o... De buscar otras, otras, este... Otras opiniones. Otra segunda opinión. Para... Ver empezado más temprano con ella y... Y también que alguien me hubiera hablado de John Tracy. Pues cuando mi hija estaba chiquita. Uno que... Que se me hace, este... Muy bonito es cuando... Ella se paró en el pasillo y... Y estaba... Pues según ella estaba leyendo. Pero pues... No estaba diciendo lo que estaba ahí. Pero ella estaba leyendo. Y entonces tenía... A otras niñitas como bien impresionadas. Porque ella estaba leyendo. Este... Todos los... Los nombres que estaban ahí en la... En la pared. Pero... Ella bien, como bien... Ah... Muy... ¿Cómo le dijera? Como con mucha confianza ella diciendo de verdad. Leyendo lo que estaba pasando ahí. Nosotros... Tenemos... La regular y pues le está yendo bien ahora, está aprendiendo a leer, está leyendo palabritas, pues claro se saben los sonidos de las letras, está aprendiendo a sumar, a restar, tiene más amiguitos oyentes, está aprendiendo también español, ahora habla poquito español, aunque habla más inglés, pero está aprendiendo español y a ella le gusta aprender, quiere aprender porque luego a veces me dice mamá, háblame nada más español, dice solo español mamá y se da cuenta cuál es español y cuál es el inglés, porque si yo le digo una palabra en inglés, dice mami te dije español nada más. ¿Qué es? La cobija. Oh, la cobija. ¿Dónde está la cobija? Aquí está. ¿Ahí está? ¿Qué? Mira, es noche. ¿Es noche? Sí, es noche. ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? No, se va a dormir. Estoy muy orgullosa de ella, porque ella está aprendiendo. Así que ya está. Gracias.